Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Un ratitito antes de las 5 nos conectamos porque Gerson y yo somos así de espontáneos. Para más que nada poder presentarles los productos con los que vamos a trabajar. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con la línea BetterClen y hemos tenido la suerte que nos toque hacer una torta. ¿Para quiénes? Para mamá, para mamá. Nada más lindo que poder agasajar a mamá en su día con una rica torta con el complemento ideal que es BetterClen. Obviamente nuestro relleno de chocolate, así que va a ser una torta bien rica para mamá y para toda la familia. Obviamente y sobre todo que va a ser, es un sabor que le gusta a todo el mundo. No hay nadie que le guste el chocolate. El chocolate, tal cual. Es por excelencia el sabor, creo que debe ser uno de los más elegidos ahí con el dulce de leche. Deben pelear cabeza a cabeza. Pero hoy vamos a hacer un uso del chocolate adentro, afuera, en la masa, en todos lados. En todos lados. La verdad que es una receta muy bien conformada con los sabores. Hay mucha, mucha técnica. Así que estamos muy contentos de hacer esto. Vamos a aprender, como dice Gerson, no solo técnicas de decoración, que acá el maestro se va a ocupar de enseñarle todos los secretos para hacer una linda decoración, un lindo drip. Y yo me voy a ocupar de rellenar, de hacer una masa. Una masa que la verdad que es una receta de esas que son para poner en el recetario que todo pastelero tiene para guardar. Porque es una masa tan, tan rica que no lo van a poder creer. Fácil y rica, no se puede pedir más. No, espectacular. Aparte tiene una mezcla de sabores, tiene café, azúcar, mascavo. La verdad que está increíble. Aparte la humedad que tiene es para no perderse. Sí, tal cual. Totalmente. Vamos a repasar un chiquitín de Better Creme. Tal cual. Bueno, buenísimo. Bueno, ahora vamos a trabajar con Better Creme sabor vainilla y Better Creme sabor chocolate. Saben que la línea Better Creme es una línea de cremas que ya viene lista para batir y usar. ¿Verdad? Exacto. Vienen distintos sabores, como dice Gerson. Toda la línea Better Creme es una familia medio en sí misma de productos. La verdad que sí. Porque tienen la misma tecnología, pero tiene esta cualidad de que vienen distintos sabores. Chocolate y vainilla que usamos hoy, pero además tenemos Chantilly. Supremo dulce de leche. Exactamente. Incluso hay dos que vienen en formato chiquitito, de medio litro, como para a veces poder comprar lo que necesitamos usar y nada más. Tal cual. ¿Y cuál es la cualidad de este producto? Bueno, a mí la cualidad que más me gusta de Better Creme es que es una crema que una vez batida y aplicada puede estar a temperatura ambiente. Una temperatura promedio de 27 grados, pero la verdad que es un golazo. ¿Por qué? Porque nuestras preparaciones, obviamente, siempre y cuando lo que contenga la torta lo permita, pueden estar a temperatura ambiente que casi ningún producto lo permite. Exacto. Para todo lo que sea emprendedoras o si necesitamos hacer un traslado de una torta de un punto a otro, muchas veces nos da miedo por ahí la crema, trabajar con cremas. Pero sepan que la línea Better Creme, como dice Gerson, tiene esta cualidad de poder estar batida y aplicada. 5 días hasta 27 grados. Por supuesto necesita frío hasta el momento de batir, ¿no? Exactamente. Eso sí. O sea, como que no se malinterprete de que puede estar a temperatura ambiente batida, pero no antes. Todas las cremas que existen en el universo, si no tienen frío, no montan. No emulsionan. Exactamente. Y también, es un tema aparte, la definición que te da Better Creme. Ni hablar. La facilidad de trabajo que tiene este producto, no hace falta ser un pastelero experto ni un haz de la manga como es acá nuestro amigo Gerson. Simplemente con batirla es lista para batir, como decía, o sea que la retiramos del envase, la batimos y van a ver lo fácil que es de trabajar. Sobre todo lo que es con manga, trabajo de manga, es un placer la verdad trabajar esta crema. Espectacular. Te adocita, te toma cualquier pico, cualquier peine, cualquier decoración que vos hagas con Better Creme, te la toma perfecto. Bueno, aparte, toma bien colores, las cremas saborizadas tienen unos sabores, la verdad, que bastante bien logrados. Así que, nada, es un placer que nos haya tocado trabajar justamente con Better Creme, así que estamos impacientes por empezar. Exactamente. Bueno, como decíamos, entonces vamos a hacer un cake de vainilla y chocolate, que a su vez también le vamos a agregar otros sabores, como frutillas, que estamos en la época de frutilla. Aprovechen la frutilla porque está rica, linda, barata, todo junto. Todo junto. Y vamos a agregar también un relleno para los chicos, porque mamá, mamá tiene chicos y bueno, vamos a dejarlos afuera de esta torta, así que vamos a agregar un rico relleno con textura y con mucho sabor. Bueno, vamos a comenzar. Dale. Vamos a empezar por lo primero de lo primero, que es la masa. Bien. Vamos a hacer esta masa espectacular, bien chocolatosa, bien húmeda. Tienen la receta pinchada ya dentro de los comentarios como para descargar cuando quieran. Bien, esta masa de chocolate que vamos a trabajar ahora. Vamos a arrancar batiendo a punto letra. Huevos y azúcar. En este caso tenemos un azúcar mascabo. ¿Podríamos reemplazar por azúcar blanca? Totalmente. ¿Qué tiene el azúcar mascabo? Es una azúcar orgánica. Tiene un poquito más de melaza, tan menos refinada, nos va a dar un poco más de humedad. Pero si no consiguen, podrían poner azúcar rubia, podrían poner azúcar blanca, no hay ningún problema. Vamos a agregar los huevos y el azúcar en nuestra batidora y vamos a batir a punto letra. Este punto bien, bien espumoso. Vamos a buscar acá la incorporación de aire. Que el huevo incorpore bien todo el aire, que en definitiva va a ser gran parte de nuestra amiga. Acá Gerson, que es un gran compañero. Hacemos una dupla vos y yo, Gerson, que creo imbatible. Me está acercando toda la mise en place. Por otro lado vamos a tener los secos, que son cacao, bicarbonato, harina, harina 4-0. Importante siempre en pastelería usar harina 4-0. Es una harina baja en gluten para que nuestra amiga sea bien livianita. Polvo de hornear. Polvo de hornear, ahí está exactamente el polvo de hornear. Que aparte del batido va a ayudar a que tenga un impulso más en el horneado y tenga más livianidad nuestra masa. Todos estos secos los tamizamos y los reservamos. Y por otro lado vamos a juntar todos los líquidos. Aceite, leche, café. Café instantáneo, ¿no? Lo hicimos acá. En realidad este café es un café pasado. Hoy hicimos café especialmente, pero también puede ser instantáneo sin ningún problema. No se preocupen que es un poquito de café, no es que va a tener gusto a café, sino que el café y el chocolate van muy bien y potencia incluso el sabor del cacao que tiene nuestra receta. Tal cual, tal cual. Yo a todas mis preparaciones que llevan cacao o de chocolate, yo siempre le agrego un poquito de café porque, como dice Sol, potencia el sabor del chocolate y queda espectacular. Y acá un toquecito de vainilla, que también la vainilla, a mí me encanta todo también agregarle un chorrito de vainilla. Es un sabor que nosotros ya tenemos metido en el cerebro muy de nuestro ADN. Se lo podemos poner con los secos, se lo podemos poner al batido, eso no hay ningún problema. Por otro lado, vamos a tener el molde preparado ya, siempre también muy importante. Parte de la pizza en plaz no son los ingredientes únicamente, sino también tener el molde, el molde listo. Si es un molde que no se defonda, le ponemos un disquito de papel. Un disquito de papel de manteca. Y rocío vegetal, siempre el rocío vegetal ayuda a que el desmolde sea mucho más fácil. O si no hay mantecada, si no hay rocío vegetal, en mantecada, en harina no hay ningún problema. Exactamente. Otra alternativa podría ser súper útil, la de usar los moldes de pan dulce. Ahora justo en este tiempo que hay más, los moldes de pan dulce, ¿qué tamaño? 16, 18. El de kilo, exactamente. Lo bueno del molde de pan dulce, aparte de que es descartable, de que lo podemos pelar, no hace falta prepararlo, ese molde, que podemos hacer preparaciones bien altas. Exactamente. Esta masa, si la quieren bien alta, puede ser en un solo molde alto o en varios... Y se cocina más rápido. Se cocina más rápido y ya cocinamos, digamos, las planchas ya cortadas, no tenemos que estar rebanando. Así que la parte de cómo cocinarlo también depende de la moldería que uno tenga, en definitiva. Sí, y también el tiempo. Y el tiempo. Le contemos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos poco tiempo, podemos dividirlo en varias planchas. Ahí a la mitad lo cortamos el tiempo, olvidate, mínimo. Totalmente. Bien. Tenemos acá nuestro batido bien espumoso. Fíjense. Un punto letra, incluso se pone pálido. El azúcar se disuelve. Acá tenemos aire. Fíjense que si yo pongo la masa sobre sí misma, se sostiene unos segunditos. Ese es un punto letra, un lindo punto letra. Ahora, vamos a agregar, como dijimos, vamos a mezclar todos los líquidos. Vamos a mezclar café, leche, aceite, porque vamos a tener que ir alternando la incorporación de los secos con los líquidos. No agreguemos todo junto. ¿Qué va a pasar si yo agrego el líquido todo junto o el seco todo junto? Se me va a ir para abajo. Hay mucha diferencia de densidades con la espuma. Entonces, se me va a ir para abajo y voy a correr riesgo de que se me baje el batido o de que me quede algún grumo de harina que es un espanto cuando te lo encontrás al final. Encima te lo encontrás, ¿viste? Cuando ya estás como poniendo todo ahí. Así que vamos a alternar en dos o tres veces. Es importante haber tamizado previamente los productos, sí, los secos. Los secos, exacto. Para que entre ellos se distribuyan bien. Y movimientos envolventes también. Acá cuidemos este aire que incorporó el huevo. Vamos a ir de a poquito. Busquen abajo, porque todo esto que agregamos suele irse para abajo. Por eso es tan importante alternar los secos con los líquidos. Un poquito de paciencia, pero después van a ver que el resultado es espectacular. Exactamente. Ahí está. Agregamos. Acá en este caso, como la receta es chiquitita, lo podemos hacer en dos veces. Ya si empezamos a multiplicar la receta, seguramente lo tengamos que hacer en tres o en cuatro. Y listo. Perfecto. Así de fácil es nuestra masa. Por supuesto, nosotros ya la tenemos cocida y fría. Sí. Porque si no, sería imposible armar nuestra torta. Pero esto va a un horno, un horno de 160 más o menos. 170 grados, sí, por 45 minutos. Eso si cocinamos la receta en un solo molde. Si lo cocinamos en disquitos, seguramente sea... No, en 20 minutos. Exactamente. Va a ser mucho más rápido. Pero el olor, que ustedes si se puedan percibir el olor que larga esto, está espectacular. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tenemos nuestra masa bien húmeda de chocolate. Sí. Como pueden ver, la densidad de la masa parece líquida. Pero la verdad que al tener todos estos ingredientes y también la fuerza del poder de hornear, del bicarbonato, ayuda a que levanten esta masa y sea la verdad que un bizcochuelo bastante húmedo. ¿Sí? Al cual igualmente lo vamos a humedecer un poquito más para que sea una preparación sabrosa. ¿Bien? Vamos a colocar en el horno. Buenísimo. Ahí está. Bien, perfecto. Tenemos nuestra masa. Fíjense. Nosotros acá, por supuesto, ya la tenemos lista, horneada y fría. Yo personalmente hago las masas siempre un día antes. Las dejo que reposen bien. Las dejo enfriar en el molde para que no se me rompan. Si la quieren hacer en el día, les recomiendo primero no cortarla en caliente porque la amiga se apelmaza, por un lado. Y segundo, se desgrana más. Entonces, el reposo de un día evita que se desgrane y si no, la ponen en la heladera, lo enfrían más rápido o lo dejan de un día para el otro en la heladera. También eso evita que se nos desgrane mucho en el momento de rebanar, de armar nuestra torta. Nosotros acá lo cortamos en... Nos ven desde Italia, me están diciendo. Gerson, somos Internationals. ¿Qué opinas? Pronto. Pronto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Fíjense esta miga lo que es. Es espectacular. Cerradita, un poquito abudinada. Eso es la textura que buscamos, que sea un poquito abudinada con esta humedad especial. Y sobre todo, cuando es así más bien cerradita, retiene más almíbar. Entonces, acá la tenemos ya rebanada. Y ahora sí, vamos a ir a batir crema para poder rellenarla. Vamos a batir con Better Creme. Vamos a rellenar con Better Creme Chantilly. Vainilla, perdón. Vainilla, perdón. Está bien, me confundí. Vainilla. Sí. Vamos a pasar a batir. Modo de uso, hay que agitar previamente el producto antes de batirlo. Bien. Abrimos de cualquier lado. A ver. Vamos a batir. Tiene los guantes mojados, Gerson. Se le complica con los guantes mojados. Ahora sí. Ahí está. Vamos a batir. Las cremas vegetales, recuerden que al mínimo, triplican su volumen. Así que, importante no llenar más de un tercio del bol. Si llenamos más de un tercio del bol, esto nos va a desbordar tarde o temprano. Entonces, llenamos un tercio. La crema fría. Recuerden, importante que esté en un rango de temperatura entre 3 y 7 grados. Y también importante, batir a velocidad media. La incorporación de aire es de forma paulatina. La textura va a quedar bien sedosa, bien satinada. A ver, si batimos a velocidad máxima, la crema va a montar. Por supuesto. Va a montar igual, pero vamos a perder el rendimiento. Exactamente. Así que, si queremos aprovechar el rendimiento, todo el rendimiento que te brinda Better Green, batamos la velocidad media. Sí, respetemos siempre eso. Aparte, nos va a dejar una textura tipo un merengue. Liza, espectacular. Ahora van a ver. Exactamente. Nos saludan también desde Chile, desde Cujuy. Ah, mirá el público que tenemos. Es buenísimo. De San Juan. De San Juan. Bueno, un saludo a toda la gente de estos lugares. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Totalmente. Vamos a comentar un poquito el otro producto que interviene en el relleno, que son, en este caso, nuestro relleno de chocolate, ¿sí? De la gama de nuestros rellenos, es nuestro único relleno no frutal, que es el de chocolate. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo describirías? Yo lo describo como un dulce de leche de chocolate. Yo como un postrecito. También, bueno, sí, también, es de uso directo, van a ver cómo se usa, es una cremita espectacular de chocolate, tiene un fuerte sabor a chocolate, la verdad que está buenísimo. Tenerlo abierto en la heladera es un peligro, porque te lo comés a cucharadas directamente, es adictivo. Y bueno, ya que dijiste abierto, que estos productos pueden estar a temperatura ambiente por nueve meses cerrados y una vez abierto, quince días en la heladera, ¿sí? Pero se puede usar para un montón de cosas. En las medialunas. Sí, en la factura queda tremendo, queda totalmente impresionante. En las pepas. En las pepas. Para hornear las pepas. En tragos, en coches, eso también queda muy, muy rico. En helados, como salsa para helados. Espectacular. A mí me gusta disolverlo con un poquito de chocolate líquida y para hacer drips de chocolate. Queda espectacular y con un brillo, la verdad, que impresionante. Sí, 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 totalmente. Acá ya estamos casi llegando al punto que nosotros recomendamos para cubrir, rellenar y decorar tortas. Es el punto, lo deben haber visto un montón de veces, lo vamos a volver a ver. El punto que nosotros decimos tipo merengue. Ahora vamos a repasar el pico bien preciso para que se den cuenta. Es el punto de máximo rendimiento de la crema y donde tenemos también la mayor untuosidad en la boca. Es un placer, es una cosa divina para comer el punto tipo merengue. Una gran ventaja de las cremas vegetales es que no se cortan. O sea que si yo tengo esto y me voy a hacer algo porque me distraje, ¿qué pasa? ¿Se me corta? No, por suerte no, se me pasa de batido únicamente. Solamente eso, se pasa de batido y lo que va a hacer, la crema se va a poner un poquito más pesada, pero no se va a cortar, ¿sí? Sobre todo que es una crema que te aguanta muchísima manipulación, muchísimo batido, por eso que también, digamos que es una crema, la verdad, que bastante fuerte. Sí, muy resistente. Fíjense, siempre arrebatan también el fondo del volviste que a veces queda el globo, a veces algunos no llegan hasta el fondo y ese poquito de crema sin batir puede llegar a hacer que se nos baje al ratito la crema. Entonces, esto que está acá, así como lo ven, bien firme, bien brillante, es el punto tipo merengue. Cuando se empieza a pasar de batido esto que decía Gerson, este pico lo perdemos y se nos pone como redondito, ¿no? Se supone redondito, sí, pero igualmente se puede, digamos que tiene una antuosidad donde se puede todavía trabajar, se puede enmascarar, se puede manejar, pero digamos que no vamos a tener esta definición. Claro. Incluso puede ser voluntario que yo lo pase de batido. Por ejemplo, en tortas que sean muy altas, yo quiero que la crema tenga un poquito de resistencia, entonces la bato, solo que pierde este punto. Ya si nos pasamos mucho de batido, ya se empieza como a meter adentro del globo y ahí la recuperamos con crema sin batir. Bueno, o sea que no se desesperen, no se asusten porque siempre se arregla con un chorrito de crema sin batir, de a poquito recuperamos el punto. Bueno, claro, exactamente, también el punto también de acuerdo para qué lo vayamos a usar. Por ejemplo, si queremos hacer un enmascarado perfecto, si queremos hacer un trabajo con manga, hacer flores con crema, el punto merengue es el ideal, pero si queremos como relleno para una torta que va a tener una decoración pesada, sí, un punto más firme, sí, o también para usar con el famoso pico ruso. El pico ruso hay que pasarle un poquitito de batido, es total. Y la verdad que te queda una definición con el pico ruso espectacular, sí, así que también ya tome nota de eso. Acá ya lo estoy humedeciendo con un almíbar de partes iguales de azúcar y agua. Humedecemos nuestro bizcocholo y ahora sí vamos a pasar a rellenar. Lo voy a combinar, vamos a combinar nuestra better cream de vainilla con un poquito de Oreo. Vamos a agregarle unos pedacitos de Oreo partida. Lo bueno que tiene better cream justamente no va a humedecer la galletita, la va a dejar así bien crocante. Generalmente cuando agregamos merenguitos o cualquier tipo de ingrediente que dé crocante, digamos que dé textura, a veces la crema viste que lo deshace o lo ablanda. Sí, tal cual. Es más, el Oreo le va a dar un poquito más de estructura a la crema, va a ser un relleno con estructura y la verdad que le va a dar muy bien también a la vista como al paladar. Así que vamos a agregar un poquito, una capa de nuestra crema de vainilla con Oreo. Acá es donde participamos a los chicos en el sabor y algunos grandes también, a mí la Oreo me encanta. Podría ser merenguito, chips de chocolate, fruta seca, lo que a ustedes les guste. Vamos a agregar nuestro segundo piso. Vamos a volver a humedecer y ahora vamos a agregar relleno de chocolate. Fíjense, todo el chocolate que le estamos poniendo en Oreo, en la masa, en el relleno con chocolate y obviamente también en la decoración sigue apareciendo chocolate en distintas texturas. Ahí está. ¿Querés ponerle un poquitito? Bueno, vamos a ponerle, vamos a ponerle un poquito. Fíjense la textura que tiene, por eso Gerson decía que para él es como un dulce de leche de chocolate, porque tiene una textura muy similar que para rellenar es perfecta. Tal cual. Ahora le voy a poner solamente una capa delgada y la vamos a, acá tengo una, a distribuir. Vean con qué facilidad se distribuye, la verdad que está. No se sale de la torta aparte, cuando lo cortemos queda donde lo pusimos. Tal cual. Y nos da otra textura más. Tenemos crema, tenemos el crocante de Oreo, tenemos lo tiernito de la masa. Ahí está. Ahí está. Un poquito de crema y vamos a agregar. ¿La última capa? La última capa. Perfecto. Bueno, mientras que terminás de armar, yo voy a ir avanzando, batiendo nuestra crema better than chocolate, porque con esta crema vamos a usar para enmascarar también y también va a formar parte del cremoso de chocolate que es con lo que vamos a hacer los piquitos. Así que es la misma mecánica, agitar el producto simplemente y vamos a ponerlo a batir. Bueno, ya saben que todas sus consultas y dudas pueden hacernosla llegar, nos las van a estar pasando, leyendo, así que pregunten lo que quieran. Recuerden que la receta la tienen para descargar en los comentarios, está pinchada. Ahí está, yo le dejo a Gerson para que ahora haga él su magia con la parte de la decoración. Como ven, la estructura que te deja better, es una estructura perfecta, inclusive esta torta ya no necesitaría terminar de decorarse porque podríamos hacer una naked sin ningún problema, algunos picos arriba, algunas flores naturales y queda muy linda. Bueno, pregunta si la torta necesita contención. Yo la veo firme. Yo también la veo firme. ¿Contención? No, la crema batida a ese punto la verdad que no va a necesitar ninguna contención porque la crema se va a mantener a ese punto todo el tiempo que esté exhibida, que esté puesta para el cumpleaños o para el evento. Claro, ojo, también ayuda que la masa tiene una buena estructura. Si yo usé un bizcochuelo demasiado alveolado, ahí puede ser que necesite estructura, pero no por la crema, sino porque la masa no tiene la estructura suficiente. Si esto fuera muy alto y la masa muy tierna, ahí puede que necesite estructura, pero no la crema, sino la masa. Claro, y hasta acá esta sería una torta para temperatura ambiente sin ningún problema. Exacto. Si, porque tenemos un bizcochuelo abudinado que tiene un almíbar, digamos, clásico. Si. Si. Tiene nuestra crema better cream que es, que puede estar a temperatura ambiente y tiene las galletas adentro y nuestro relleno también puede estar a temperatura ambiente hasta dos días. Sin problema. Sin ningún problema. Así que también esta puede ser una torta para temperatura ambiente sin ningún problema. Bueno. Claro, como dice Gerson, cuando ustedes quieran armar alguna preparación, sea torta, pionón, o postrecito, lo que sea, y lo quieran tener a temperatura ambiente, piensen que cada uno de los ingredientes que uno pone adentro de esa preparación tiene que poder ser a tu ambiente. Si ya nos da que un ingrediente no puede estar, ese postre no va a poder estar a tu ambiente. Y no, la verdad que no. No por la crema, sino por ese ingrediente, la fruta fresca, por ejemplo. Por el ingrediente que no puede estar a temperatura ambiente, la verdad, también la fruta fresca, por ejemplo. Este, vamos a finalizar con algunas frutillas, pero bueno. Se podrían poner a último momento, por ejemplo. Sin ningún problema. Exacto. Bueno, vamos a esperar que la crema de chocolate esté. Así comenzamos a enmascarar. Luego vamos a preparar el cremoso de chocolate, que van a ver que es muy fácil de hacer, a la parte que va a quedar, digamos, una textura espectacular, porque es una mezcla de la crema con dulce de leche. Súper rico, le da una untuosidad. Y aparte también hasta un cambio de color, un leve cambio de color dentro de la gama de los marrones del chocolate, que también le queda muy lindo a la torta. Muy bien. ¿Se puede usar la ganache con ultra-rich 4A1-A4? Sí, sin ningún problema. Sí, sí, sí. Podría. Obviamente no va a ser una ganache apta ambiente. No. Porque ultra-rich no es una crema apta ambiente. Recuerden que únicamente Better Creme tiene esta cualidad de una vez batida y aplicada poder estar a temperatura ambiente. Ninguna de las otras cremas de Rich ni ninguna de las del mercado tiene esta cualidad. Exactamente. Pero bueno, el tema del ganacheado, todos nuestros productos se pueden usar para realizar todo tipo de ganache, todo tipo de recetas, 4A1, 3A1 o 1A1, como el que vamos a hacer en un ratito, 1A1 para hacer el drip, para quedar espectacular ese drip. Ahí ya estamos llegando casi a punto. Vamos a volver a mostrar para que vean este pico que mostramos antes con Better Chantilly, con Better Vainilla, que también con Better Chocolate buscamos el mismo punto. Obviamente esto que hicimos con Better Vainilla lo podríamos hacer con Chantilly, yo que me la paso diciendo Chantilly, con dulce de leche, con la Better Dulce de Leche. Con Supremo, con cualquiera. Con chocolate incluso lo podríamos hacer. Sí, 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 la verdad que sí. O sea, cualquiera de los sabores de Better Creme se puede utilizar para los mismos usos que estamos haciendo ahora, ¿sí? Así que bueno, de acuerdo al gusto de cada uno, yo sé que cada sabor tiene sus adeptos, la de Vainilla, la de Chantilly, la de Supremo, ¿no? Y también dependiendo para qué lo queremos, ¿no? Claro. Por ejemplo, si quiero hacer una decoración similar a un merengue, uso la de Supremo por el color que tiene, el blanco o blanco. Ahí está. Fíjense. El pico tipo merengue, igual que buscamos antes con Better Creme Vainilla. Acá lo tenemos con Better Creme Chocolate y le voy a pasar a Gerson. Bueno, vamos a enmascarar entonces. Acá hay una amiguita que tenemos acá. Una amiguita, bueno. Una amiguita, así de obsesivos somos los pasteleros. Muy bien, vean cómo se sostiene. Vean la cantidad que le puse arriba y la verdad que tiene una estructura espectacular. Bueno, vamos a comenzar primeramente a distribuir la crema. Vamos a distribuir por todo el contorno, haciendo que la crema comience a decantar de a poquito. No me voy a preocupar porque la crema no se va a caer. ¿Ok? Se va a mantener firme. Bien. Hasta este tamaño. Mirá cómo se alisa sola, es divina la verdad. Solita. ¿Sí? Como dijimos hace rato, la crema Better Creme toma la forma de cualquier superficie la cual apoyemos, ¿no? Cualquier peine, cualquier diseño de peine. Diseños con herramientas de casa, con un tenedor, con un cuchillo. Con un acetato, ¿viste? Que hacen con acetato unos efectos bombés. Sí, también. Espectaculares, así que anímense a trabajarla. Esto que está haciendo Gerson, sinceramente, es práctica. Él lo viene haciendo como un genio hace años y le sale, creo que lo podría hacer con los ojos cerrados. Pero la verdad que es práctica y sale en un par de intentos, termina saliendo, pero perfecto. Y sobre todo, que Better Creme es un producto noble, que te permite, te hace más fácil, digamos, el aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una crema que al aguantar mucha manipulación, puedes, nada, practicar en un... En una torta falsa. De una torta falsa, exacto, volver al bol y volver a practicar otra vez. ¿Sí? Sí. La torta decorada completa también la podríamos llegar a frizar durante tres meses. Si ustedes compran Better Creme, el producto cerrado en la heladera les va a durar tres meses. Una vez que lo abren, lo tienen que consumir de forma completa en cinco días. Y si saben que lo que les quedó en el envase no lo van a consumir en cinco días, lo pueden frizar, pero batido. Nunca frizen las cremas líquidas, bien. La frizan batida, aplicada, como dijimos, adentro de la torta, en una ganache, en lo que quieran. O en un trapercito con rótulo, como para saber qué es y cuándo lo frizamos, porque después olvidamos la fecha. Y lo pueden tener tres meses, esa crema frizada. Better Creme o cualquiera de las cremas de Rich, esto de frizarla. Después, para volver a usar ese producto, lo bajan a la heladera. Nunca a microondas, ni baño María, ningún choque térmico. Y si es necesario, lo rebaten un poquitito y listo. Podrían hacer lo que está haciendo Gerson en este momento sin problema. Sí, tal cual. Y bueno, a esto me refería cuando decía que la crema toma cualquier superficie que nosotros apoyemos. En este caso, tengo un scraper completamente liso y la crema toma la forma lisa, lisa, lisa. Nosotros le podemos dar todas las vueltas necesarias hasta que el alisado nos quede perfecto, sin ningún problema. Y better Creme se la re banca. Totalmente. Acá Gerson no está sacando crema, sino que está alisando la crema. Simplemente el scraper lo que hace es darle esta terminación tan perfecta y tan pareja que tiene. Una manita de gato. Divina está. Muy bien, vamos a trabajar en el ángulo recto. El ángulo recto, siempre. Siempre la espátula limpia. Es un secreto, un tip que siempre doy. Y de afuera para el centro. Tenemos preguntas. ¿Se puede usar el better chocolate en una torta de tres leches o queda muy húmeda? No. Lo que sí no va a ser apta ambiente. No va a ser apta ambiente, exactamente, pero va a ser una tres leches de chocolate que va a estar... Espectacular. Es más, se le puede agregar un chorrito de better chocolate al tres leches para darle sabor chocolate y queda una locura. Sí, y sobre todo un buco de chocolate que va a quedar espectacular. Impresionante. Ahí es lo que decíamos de pensar cuando queremos hacer una torta apta ambiente que todos los ingredientes sean apta ambiente. El tres leches no es apta ambiente, entonces podríamos, sí, pero no va a poder estar fuera de la heladera porque el tres leches nos pide refrigeración. Exactamente, exactamente, pero bueno, ya que hablamos de tres leches, es una torta que viene con mucha fuerza. Sí, que bueno, que en toda Sudamérica y Centroamérica es un boom. Y también queremos que acá en Argentina también toda la gente que no la conoce la conozca, la pruebe porque es espectacular. Sí, es impresionante. Es tan rica, tan fresquita queda como, nada, un postrecito. Bueno, acá ya está totalmente enmascarada. Y ahora que hacemos el cremoso, genial. ¿Querés que le agregue el dulce de leche a eso que quedó? Así como está nuestra better batida, vamos a agregarle dulce de leche repostero, ¿no? Sí, repostero. Y le vamos a dar un par de vueltas más para que tome a su vez más cuerpo, se ponga más intenso. Y esto igual va a necesitar frío para poder trabajarlo. Nosotros ya lo tenemos frío en una manga para poder hacer los copitos, pero... Es importante hacer, digamos, tanto el bizcochuelo como el cremoso previamente para, digamos, que tenerlo con buena estructura para la hora de elaboración, ¿sí? Porque eso me tiene que brindar unos copitos bien definidos, bien paraditos. Y bueno, eso. Y faltaría el drip. Faltaría el drip, bueno, vamos a hacer el drip. ¿Cómo hacemos el drip? Vamos a hacer una ganache, partes iguales. Son 60 gramos de crema de chocolate en este caso. Y 60 gramos de chocolate que puede ser baño, puede ser cobertura, el que ustedes deseen. ¿Sí? Vamos a sacar la balancita. Tenemos muchas posibilidades de uso. Primero podemos poner un minuto la crema sola y luego darle el chocolate o ponerlo dos juntos. Sí. Siempre a golpecitos, si lo van a hacer en el microondas, a golpecitos de 30 segundos. Recuerden que el chocolate es súper sensible a la temperatura y se puede quemar. Y si es en baño María, que no sea en contacto con el agua. Lo mismo, para cuidar el chocolate y que no se queme. Acá Gerson directamente lo va a poner todo junto al microondas. Podríamos hacerlo también de chocolate blanco. Acá estamos usando obviamente chocolate negro. Pero podríamos hacerlo de chocolate blanco con la better vainilla o chantilly. O chantilly, sí, sí. Con cualquier crema te va a salir una buena ganache. Sí, simplemente estamos utilizando el chocolate para potenciar mejor el sabor. Y tener una ganache negrita, negrita y como intensa. Bien intensa, bien intensa. Van a ver que es una locura la ganache de chocolate hecha con better chocolate. Le estamos agregando cacao, o sea que estamos intensificando el sabor. Fíjense, acá tenemos nuestro cremoso de chocolate. Mirá, la estructura, o sea, a su vez tomó más cuerpo la better chocolate. El pico se volvió más firme todavía, pero sigue manteniendo esta textura satinada, digamos. Sí, igualmente de un día para el otro el color va a intensificar. Ahí yo voy a sacar la que tenemos con refrigeración. Y acá estoy mezclando tanto el chocolate con la crema que ya pasó por un proceso de ebullición, sí. Así que con el calor de la crema el chocolate simplemente va a comenzar a fundirse y vamos a lograr nuestra ganache, sí. Sumado a todo esto, ¿qué le agregamos para tener más brillo? ¿Qué tenemos ahí? Un chorrito de ron, de vodka, algún alcohol, digamos. Algún alcohol que no va a quedar alcohólica, simplemente lo que hace es levantarle a su vez más brillo. Claro, porque el alcohol se va a evaporar, pero le va a aportar un brillo, la verdad, que bastante lindo. Sí, entonces nos aseguramos de que todo el chocolate, si tenemos chocolate, por ejemplo, en tableta, picarlo finamente para que se disuelva más rápidamente. En este caso yo estoy usando unos chips, unos pings de chocolate, así que también se disuelve bastante rápido. Claro, importante a veces no usar, digamos, un pedazote de chocolate y otro picado, porque lo picado seguramente se queme y no se arruina el otro. O sea, que esté todo en un mismo tamaño, si lo picamos que esté todo más o menos parecido, o si es un pedazote, que sea un pedazote y nada más que no es lo recomendable, ¿no? Tal cual, bueno, acá ya está lista la ganache, ¿sí? Ahora le vamos a agregar el toquecito. Apenitas. Apenitas, simplemente apenitas. Y vamos a potenciar el brillo, ¿sí? Recomendación que nunca, digamos, vamos a volcar la ganache que esté caliente. Primeramente, ¿por qué? Porque me va a derretir un poquito la crema. Y segundo, que el drip, ¿sí? El chorreo, digamos, el chorreadito, va a ser delgado. Entonces, no tiene que estar caliente, sino tiene que estar tibio. Claro, fluido, pero no caliente. Porque aparte también, si no, a veces nos sigue de largo y nos queda una raya más que un moqueadito. Pierde un poco el efecto, digamos. Exacto. Por eso estoy moviendo un poquito para que tome un poco de... Pierde un poco de temperatura. Sí, pero quiero ver... Se la ve bien, bien intensa. Esa intensidad marrón se la dio más que nada la Better Chocolate. Sí, sí. Y con el agregado del alcohol... Levantó más brillo, exactamente. Es más, con esta ganache podríamos, si quisiéramos ganallarla completa... Una bomba, sí, sí, sin ningún problema, ¿sí? Bueno, yo creo que ya está para... Te hago lugar para que ahora sí hagas... Hacer el drip. ...la decoración. Acá tenemos el cremoso también a mano. Bien. Y vamos a buscar una espátula. ¿Tenés ahí, si no? Sí, sí, acá tengo, acá tengo. Para hacer el drip, lo podemos hacer con alguna cucharita. ¿Qué chocolate usaste, Gerson? Bueno, en este caso hemos usado un chocolate de baño alpino Eloyzer, ¿sí? Pero podría ser cobertura, sí. O sea, cobertura o baño de repostería con cualquiera de los dos sale perfecto. La técnica que usó Gerson sale con cualquiera de los dos, de verdad. Con cualquier marca te sale bien. Bien, así que simplemente es partes iguales de chocolate y la crema hervida, ¿sí? Es simplemente eso. Bueno, vamos a... Una buena cantidad. Lo podemos hacer, como decía, con cucharitas, con alguna mamadera. Con un corneo, con un cartuchito de papel. Con un cartuchito, sí. En este caso... Gerson lo hace así porque es un maestro. A mí me encanta mirar, me hipnotiza mirar cómo hace esto con la espátula. Es impresionante. Lo distribuimos así. Y que por... Gravedad. Por gravedad, haga el aguro solo. Va a caer solo. Perfecta. Sí, ahí está. Muy bien. Ahí está haciendo el efecto drip. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque por gravedad va a caer solo con el peso. Claro, que no les gane la ansiedad y pongamos mucho y que después termine siendo... Y no va a agarrar, digamos, el efecto que queremos, ¿no? Que es el fin del drip, ¿no? Que se note el... El goteo. El goteo, exactamente. Vos tenés ya el cremoso chocolate. Vamos a esperar un cachito, ¿para qué? Para que la ganache pierda temperatura, se asiente un poquito. ¿Por qué? Porque si lo hacemos inmediatamente va a comenzar a resbalar cualquier cosa que le queramos poner. Una decoración con crema y todo eso. O sea, conviene esperar un poquito para que la ganache se asiente seque. Y se fije a la crema, aparte también. Tal cual. Acá tenemos ya el cremoso en una manga con pico liso, con pico rizado. Lo pueden trabajar con cualquier tipo de pico. Y también lo que decía Gerson, es verdad, déjenlo que gotee, lo que tenga que gotear en el plato de trabajo. También antes de pasarlo a la bandeja final, es preferible que todo lo que tenga que escaparse de la torta, escurrirse, escurra acá. Y no que nos manche el plato. No, no, claro. Si no, ahí ya tenemos que empezar a limpiar y nos complica un poquito. Sí, o si no, ponerle unos papeles abajo. También. También, que es otra técnica que se usa para no... A veces nos cuesta pasar de un disco al plato de trabajo, al plato de presentación, perdón. Pero bueno, depende de cada uno, depende de la facilidad de cada uno y la expertise de cada uno. Tal cual. Pero bueno, todo se puede. Todo es válido. Te voy a dar para elegir, Gerson, a ver dónde querés que la presentemos. Mira, porque tenemos de todito. Tenemos plato alto, plato bajo, con borde liso, con borde ondulado. Tenemos de todo como en botica. Yo creo que en esta va a ir bien. A ver. A ver, que no, que nos... Ya tenemos que esperar un ratito. Que nos digan qué plato prefieren. A ver, sí, sí, el plato de pie. Un plato con pie, un plato con borde ondulado, porque así de paso muestra también cómo pasar... Claro. A un plato con altura, a un plato sin altura. A ver. Vamos a exprimirlo, Gerson, ya que lo tenemos acá. Voten, ¿en cuál de los dos hacemos? ¿En cuál de los dos posamos la torta? Presentamos la torta, exacto. Sí, pero como pueden ver, qué buen brillo está. Sí. Espectacular. Y como ven también, el goteo quedó irregular, que es lo que se quiere. Es el efecto exacto. No se obsesionen como que sea todo perfectito, porque no, acá la gracia también es eso, ¿no? La irregularidad, sí. La perfección, la verdad que no tiene chiste. No, no, tal cual, es una máquina, se hace las cosas perfectas. Y lo vamos a terminar, como dijimos, con unas frutillas. La fruta fresca, la verdad que levanta un montón las tortas. Y sobre todo que volvió la frutita imporada, así que la fiesta... Sí, totalmente, aprovechemos, aprovecha, aparte frutilla, chocolate, ya está, no falla. Así que vamos a... Ay, me salpí con un poquito de amiguitas. Busquemos algunas que sean parejitas, ya que las vamos a usar para decoración. Voy a traerme acá un platito para cortar. Dale. Con el plato de pie. Bien, bueno, ganaron las votaciones el plato de pie. Así que, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a pasarla al plato de pie. Como se habrán dado cuenta, en la parte final del enmascarado, yo corté un poquito de crema al final, al borde del plato. ¿Para qué? Para que esa crema que está adherida al plato, si el plato es giratorio, digamos que no me... No se pegue, no se quede adherido a la hora de pasar al plato de presentación. Bien. Entonces, ya tengo el bizcochuelo sin ningún tipo de adherencia. Simplemente levanto, pongo los dedos, saco la espátula y agarro del otro extremo. ¿Ok? Agarro bien, estiro bien los dedos y en un solo golpe al mismo tiempo. Con seguridad, claro, esta parte hay que hacerla con seguridad, no tengan miedo. Y así como lo puse, lo retiro. Saco los dedos y en última instancia saco la espátula. De esta manera. Perfecto, mirá, una hermosura. Está hecha a medida del plato casi, te diría la torta. Y la verdad que está trabajada y está pensada justamente para esta fecha, ¿no? Para el recetario del Día de la Madre, que la verdad que el recetario está espectacular. Sí, totalmente. Tiene recetas muy ricas. Totalmente. Y todo muy variado. Para todos los gustos, para todas las técnicas. Recuerden que para el drip de chocolate, ayer son un sobeño de repostería, pero tranquilamente lo pueden hacer con cobertura blanca. Sí. Si lo hacen con una crema blanca. O una ganache blanca, sí, va a quedar muy bien también. Así que bueno. Bueno, acá en la manga tengo un pico liso con el cremoso de chocolate que hizo Sol, ¿sí? Simplemente que esté cremoso. Lo hice ayer, ya agarró consistencia, agarró frío, así que va a estar bastante consistente. Y lo voy a comenzar a aplicar directamente sobre la torta. Piquito. Mirá, esa altura. La verdad que es lindo. Hermoso. Con paciencia, nadie los apura. Con paciencia y buen humor. Sí, pónganse música, tal cual. La parte de la decoración es su momento. Pero la consistencia que tiene este cremoso, como pueden ver. Impresionante. Está buenísimo. El dulce de leche también le da un poco más de brillo, incluso. Claro, y la definición que me da. Digamos que sería ya no tan cremoso, sino más suntuoso. Sí, de chocolate. Muy bien. Le ponemos una más. Bueno, Sol, te dejo para que le pongan las frutillas. Le ponemos el toque frutal. Vamos a ponerle el toque frutal. Unas frutillitas, como les dije, que sean más o menos parejitas, para que se vea bien bonita. Acá sí elijanlas una por una. Las pueden cortar al medio, las pueden poner enteras. A mí me gusta que se vea el interior. Sobre todo ahora, digamos, que están bien rojitas adentro. Claro. Qué rico. Frutilla y chocolate, la verdad que queda espectacular. Es un poema esta torta. Es un poema, tal cual. Ahí está. Y acá, Sherson, vuelve con su magia. Muy bien. 133 conectados. Gracias, chicos, gracias por estar ahí, del otro lado. Mirá el contraste del rojo con el marrón. Es una belleza. Hermoso. Delicada. No es porque la hayamos hecho nosotros, pero es impresionante esta torta. Para nada, bueno, vamos a completar con algunas decoraciones de chocolate, algunas figuras que, la verdad, que siempre vienen bien. El chocolate siempre viene bien. Da altura, la verdad que levanta un montón. En cualquier lugar. Vamos a colocar un poquito de chocolate por acá. Vamos a poner algunos por acá. Esto sí, háganlo las decoraciones con baño de repostería. La verdad que nos facilita un montón el trabajo. Y aparte que tienen buenos colores. Exacto. Ahí está. Impecable. Y una más acá. Y con esto. Bueno, miren, si mamá, si no le caen con esta torta el domingo, no se muere. Con esta belleza de torta bien chocolatosa. Es para mamá, pero es para toda la familia, en realidad. Todos lo vamos a disfrutar. Esta torta, en el Día de la Madre, la verdad que la van a pasar genial. Y sobre todo van a quedar como unos reyes, obviamente. Reyes, reina, todo, todo junto. Así que nada, como ven, la línea Better Cream es el complemento para hacer. El complemento ideal para hacer todo este tipo de preparaciones, de decoraciones. Fíjense que no es únicamente para rellenar, cubrir y decorar. Sino que hicimos un cremoso, hicimos un drip. O sea, anímense a probarla en otro tipo de aplicaciones. No solamente para batir, porque la verdad que es recontra versátil. Bueno, recuerden que la receta está en los comentarios. Sí, están ahí, hay un link que ustedes los pueden descargar a la receta. Así que nada, está para que las guarden, las goren. Comiencen a probar con toda la línea Better Cream y también con todos los productos Rich, que la verdad que están hechos para disfrutarlos. Para disfrutarlos, para facilitar el trabajo también. Compártannos y llegan a hacerlas, se animan, por favor. Mándennos fotos, etiquétennos, arrobennos en las redes, en Instagram, en Facebook. Nos encanta ver su trabajo. La verdad que todo esto está hecho para ustedes. Y después está compartir información y fotos. La verdad que es la parte más linda. Tal cual. Bueno, algunas personas ya las hacen en Instagram, que también comparten. Nos arroban, Rich de Argentina. Así que nosotros también estamos encantados y felices de poder, digamos, un granito de arena, brindar alguna idea para que ustedes puedan hacer más cosas. Bueno, ¿algo más para decir? Yo creo que yo me estoy más que satisfecha con esta torta, que es una belleza. Así que yo feliz. Muy agradecido por estar ahí. Muchas gracias a todos ustedes por presenciar este curso. Para mí ha sido un placer compartir con mi compañera. Una dupla imbatible. Así que ojalá, en pronto seguro que volvemos, Gerson. Pronto volvemos a la presencialidad. También, también volveremos a la presencialidad dentro de poquito. Pronto, lo esperamos, lo esperamos. Así que no tenemos más preguntas. Más dudas, todo ok. Bueno, por mi parte, chicos, muchas gracias. Esténse atentos siempre a la página de Rich, tanto a Facebook como en Instagram, que siempre estamos publicando, la verdad, que cosas más interesantes. Bueno, lo mismo que Gerson, muchas gracias y feliz Día de la Madre para todas las madres el domingo. Así que pásenla bien. Nos vemos la próxima. Pásenla lindo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.